hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá otro gran unboxing acá de wolverine fighting armor esta es una figura de bandai y se ve súper súper cool me encanta el diseño de este volverín que es prácticamente un iron man yo creo se dio súper cool los colores vienen con varios varios accesorios y por supuesto hay sus garras y acá tenemos entonces a este wolverine fighting armor y acá el arte de la caja está bien bien cool ahí lo podemos apreciar y como les digo el diseño los colores se ven bien bien chévere acá de mostrarle como les digo esta es una figura de bandai namco y no si desde que ya lo había visto el año pasado y no hice el priori pero ahora lo encontré en el gamestop y dije no lo tengo que comprar ahí lo tenemos wow se ve súper cool y viene con algunos accesorios no muchos obviamente vienen con sus garras y viene obviamente las manos sin ahí sin los clubes entonces vamos a sacarlo a ver y con varias varias cosas viene con un parador que cool si buen detalle ahí de la gente de banda y de todas las compañías que que manda las figuras con su parador viene acá con sus instrucciones muy chévere muy 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 buen detalle entonces lo que voy a hacer ahora vamos a sacar este volver y vamos a sacar sus accesorios para que lo puedan apreciar y acá lo tenemos entonces algún ring firing amor y lo primero que le tengo que decir de esta figura es que es una figura un poquito pesada porque imagino que sí sí hay piezas de metal igual el diseño está espectacular está bien bien chévere de repente me gustaría que fuera un poquito más grande de repente a ver yo creo que está en sus 6 pulgadas si hay 6 y media 6 y media que vienen a hacer ahí sus 16 definitivamente me gustaría que esta figura esté entre 7 8 por 8 pulgadas hubiera sido perfecto pero no el diseño está bien bien cool guau y si se mueve se mueve bien no sé la pintura como brilla guau sí hice muy buena con muy buena decisión no estaba seguro yo sé que hay otras figuras creo que hay capitán américa deadpool ahora creo que sí me voy a animar después de haber comprado este Wolverine porque yo creo que sí vale la pena entonces viene acá con sus manos extras hay manos abiertas para usar sus poderes porque obviamente este Wolverine es como si fuera un Iron Man y sus claws sus garras que obviamente yo lo voy a dejar con estas y es la que le vamos a poner ahora mismo y acá tenemos a este tremendo figurón y si es una belleza de figura no lo puedo creer estas compañías van a hacer que nos vayamos a la bancarrota porque cada vez sacan cosas súper 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 cool y como coleccionistas hay que controlarlo porque hay que controlarnos un poco porque hay tantas cosas y a veces no no se puede pero cuando se puede se puede pero no si esta figura es una belleza acá nos había mostrado se pueden mover acá algunas partes a ver acá como aparte acá de los hombros sube y se baja acá en el pie también yo creo que esto es para que para posarlo mejor si ahí se mueve y esto acá también creo a ver a ver a ver ahí sí ya lo estaré descubriendo mejor pero si esas articulaciones y hay que tener mucho cuidado ahí de no rasparlo ahí también se abre miren qué chévere se sale o no se ha roto se sale por si acaso ahí se sale para mostrar ahí para cuando vuela un detalle chévere tratar de ponerle ahora con cuidado acá su parte de acá del hombro qué figurón en verdad es una figura espectacular sí el único problema que tengo es como les digo que me hubiera gustado que fuera un poco más grande de repente 8 8 y 7 yo creo pero no si está bien cool ojalá que pueda conseguir los otros de repente si consigo no más para para seguir ahí con los de x-men de repente voy a comprar al deadpool no si vale la pena totalmente esta figura está bien bien nice y ya le estaré tomando fotos ahí y en verdad creo que el parador es para así es que lo necesitamos cuando para posarlo así saltando haciendo ahí alguna alguna pirueta algún saber sol como le dicen pero esta figura pesada y en los pies yo creo que si se puede parar normal si se para y se va a poder posar así parado de repente no estaré usando el parador a menos de que sea de repente si le voy a tomar algunas fotos para mostrárselo pero no sé la figura está muy chévere totalmente recomendada a los fans de x-men a los fans de iron man a los fans de los mashups así como yo que ya les he dicho me gustan las combinaciones en este caso es una combinación de iron man y wolverine no todos los fans de x-men los fans de wolverine pero no si todos los fans de x-men los fans de wolverine necesitan esta figura en su colección yo sé que amazon games to tienen esta figura no si pueden conseguirla háganlo porque está muy muy chévere entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima